Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón Puse luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una niña ¡A ver, Gandía! Mi vida sí es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida que su vida ¡Melancolía! Vivir así es morir de amor Ser mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso ¡Melancolía! Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora ¡Y qué pasa, Gandía! Y es por eso que mi alma llora ¡No soy el alma! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! ¡Más fuerte! Y ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar como una gloria Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida que su vida ¡Melancolía! Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso ¡Melancolía! ¡Melancolía! Vivir así es morir de amor Sí, voy a enamorar de 얼마나 fe.. ¡Melancolía! Soy mendigo así es morir de amor ¡Melancolía! ¡Melancolía! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!